Empieza la festa, ta-ka-ta, la gente bailando, ta-ka-ta, todo el mundo rimando, ta-ka-ta, sube tu volumen, ta-ka-cha, mueve tu culito, ta-ka-ta, también se me cito, ta-ka-ta, romano su pieza, ta-ka-ta Si, si, si Bien En toque muchachitos En toque muchachitos Elasticando mi música buena, dejando papoo para todos la arena, tomando un vaso, después tu cadena, eres muchachito, que pasa la pena, jique conmigo, que son tu cadena, tu sabes, yo soy el rey de la nena Oye muchachos, tu sabes, yo soy el rey de la nena Y por las cosas buenas y todo el mundo sabe que la gente te la pala Y mira cómo dice mi kakata, empieza la fiesta Y viste para donde le가�car ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo!